Hola a todos, mi nombre es Aldana y soy adicta a viajar con César, que es mi vecino y también mi marido. Somos vecinos por el mundo, de Argentina, Mar de las Pampas, para el mundo. Hoy te quiero mostrar lo que es un ger o una surta, ni más ni menos que de Mongolia. Estamos en el desierto de Gobi y la gente usa vivir en estas carpas, podríamos llamarlas, que se calefaccionan con estas, ¿cómo se llaman? Salamandras. Salamandras. Y bueno, afuera, como vamos a mostrar en los demás videos, hace mucho frío, mucho viento. Estamos en una zona súper descampada del Parque Nacional de Gobi, en el sur de Mongolia, lo que sería Mongolia interior. Mongolia es un país muy grande, tiene muchas dimensiones, las rutas son muy largas. Además, viajamos dos días desde la capital Ulaanbaatar, con temperaturas de mucho frío, si bien no es frío extremo porque no estamos en invierno, hoy es 22 de abril del 2023. Feliz aniversario, mi amor, porque hace un año que nos casamos. ¿Qué podemos contar de Mongolia? Que estaría buenísimo, además de que estamos dentro de una de sus viviendas típicas. Como decías, un país que tiene 3 millones de habitantes, lo cual es muy poco para la extensión que tiene, y más de la mitad viven en su capital. Por ende, en todo el resto nos encontramos con muy poca población. Les decía, las distancias son muy largas, los caminos son muy rústicos, al punto de que no hay trazados en las rutas, y cuesta mucho llegar de un lado al otro, aunque es posible. Y les quiero contar que, si bien nosotros no teníamos información respecto de gente que hubiera hecho el camino en auto, nosotros lo hicimos desde Ulan Bator, desde la capital, alquilamos un auto, y lo cierto es que vinimos manejando los últimos 2, 3, no sé, bueno, ya perdí la cuenta, qué día es hoy. Salimos, lo alquilamos el lunes y hoy es sábado, bueno, hace un poquito menos de una semana que llegamos, y hay estaciones para perder combustible, hay que saber dónde parar, hay que abastecerse, son kilómetros y kilómetros de nada, no hay trazados, no hay señalización, la verdad que nos ayudamos mucho con un mapa sin conexión del teléfono, no te cruzas con mucha gente, los caminos son muy ásperos, hay que estar permanentemente prestando atención, pero acá con mi conductor estrella, que es mi backup y mi camarógrafo también, atravesamos todo lo que fue Mongolia, desde Ulan Bator hasta la ciudad de Dalanzasgad, que es la que está aquí cerca, que son más o menos unos 600... Pero nosotros no vinimos por ese camino, nosotros fuimos a Karakorun primero. Ah, bueno, vinimos de Ulan Bator a Karakorun, que es la segunda ciudad o punto turístico que hay antes de comenzar a bajar para acá, para Dalanzasgad, para Gobi. Y de ahí comenzamos el recorrido hasta acá. Ahora la ruta que va desde acá a Ulan Bator, después les voy a acercar un mapa, es pavimentadas un poco más turística y lo que vemos es que se está invirtiendo en el país, se está invirtiendo a su ritmo, a su tiempo, pero vemos que se está abriendo el turismo, que hay inversiones, que hay mucho edificio en construcción, obras en construcción, pero quizás lo que es los caminos o las rutas todavía les falta. Pero lo cierto es que lo hicimos, nos pareció seguro, no tuvimos ningún problema. Dormimos en la casa de locales. Dormimos en la casa de dos personas, no manejan booking o fuera de lo que es Ulan Bator, no van a encontrar absolutamente nada que tenga que ver con reservas por internet. De hecho habíamos averiguado en un campo así de yurtas como este, y nos dijeron que estaban cerrados o que no era la temporada. Lo cierto es que hay que ir por el camino y buscar. Como hoy que llegamos acá a una casa de familia, son cuatro hertz y el señor directamente nos ofreció este y acá estábamos, está muy calentito, yo ya estoy teniendo calor, pero afuera está muy muy frío. ¿Qué más puedo recomendar? Traer dinero en efectivo, si bien vimos cajeros, la verdad es que no consideramos el sacar dinero, no sabemos en nuestro caso en Argentina, el tema de si funcionan todas las tarjetas, pero te cambian la capital, en Ulan Bator te cambian monedas extranjeras, eso no es ningún problema. ¿Qué más? Usamos las tarjetas. ¿Cómo? Que pudimos usar tarjetas en casi todos lados. Pudimos usar tarjetas de crédito en casi todos lados, creo que hubo dos ocasiones, una carga de combustible y algún minimarket, alguna proveeduría, en la cual no tuvimos, o sea, no nos pasó la tarjeta, pero si no, nosotros con una tarjeta de crédito Visa la aceptan, tienen un postnet inalámbrico y podés cargar combustible. Recomendaciones, mucho abrigo, son muchas extensiones, está buenísimo para apreciar el paisaje, al menos nosotros de casi 80 países recorridos nunca habíamos visto la inmensidad y la nada en su máxima expresión, quiero decir, no hay trazados, es ripio, salvaje, con muchos animales, que eso no dije, caballos, camellos, vacas, ovejas, chivos, pero no hay un trazado y son muchos kilómetros en los cuales hay que ir atento y recomiendo hacerlo de día. Nosotros paramos, como les decía, en dos casas de huéspedes, que en realidad son casas y nos ofrecieron, en la primera de Caracorum tenía una suerte de hotelito, un hotelito en construcción, nos prestó la habitación calentita con todo lo que hacía falta, y lo otro ya fue por ahí más exótico, llegamos a un pueblo, empezamos a preguntar y nos mandaron con una señora que tenía, nos abrió la puerta y era un living con un sillón y unas camas tendidas en el suelo como si fueran unas conchonetas, unas parzaditas, y bueno, mi marido medio que durmió en el piso y yo dormí en el sillón, pero súper calentito, la señora súper amable a lo de su casa, el único tema es que acá no estilan tener, como verán, baño. Los baños ya están afuera, en la casa de esta señora nos pasó lo mismo, en general es un pozo o una letrina, porque claramente no tienen más infraestructura, lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Ayer en la ciudad de Aranzasgaard dormimos en un hotel tres estrellas, que la hora estaba muy bien, estaba muy bien, con todas las comodidades, wifi, calefacción, desayuno incluido, Aranzasgaard es una ciudad que está queriendo crecer, porque es la puerta de entrada a COVID, entonces... Tiene aeropuerto. ¿Cómo? Ah, y tiene aeropuerto, sí, es verdad, tiene aeropuerto. El hotel no salió caro, en general para nosotros en Argentina, que tenemos un tipo de cambio desfavorable con respecto al dólar, nos resultó bastante barato en algunas cuestiones, salvo combustible y alguna que otra cuestión de comida, pero lo cierto es que los mercados en Lambator, ropa y alimentos son bastante baratos, y la moneda es el Tugric, y no sé, no sé si tengo algo más para decir al respecto, pero es bastante económico, combustible no es que es impagable, no sé si tenés alguna percepción, tengo una voz en off, que es mi marido, hay camarógrafos que me puede hacer acordar. Son todos tips para quien quiera venir por su cuenta, o por libre, como se dice, acá a Mongolia. Me parece que es perfectamente recomendable, con mucho abrigo y con muchas ganas de aventura, y de apreciar un poco la nada, y de ver cómo hay gente que todavía sigue viviendo, así tan fuera de lo que es el sistema, el mundo, kilómetros y kilómetros de nada, vemos los herds, gente con su auto, su motito, los rebaños de animales, sigue siendo algo algo que por ahí nosotros los occidentales, si bien tenemos lo nuestro, no tenemos estos extremos, ni de clima, ni de aislamiento con la gente. Eso es todo, cualquier consulta, cualquier tip, consejos, arroba vecinos por el mundo, suscríbete al canal, y seguidnos en las redes, para más Mongolia, y para los próximos destinos de este viaje 2023. Chau chau. Adiós. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau.